¡Hola, hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Jordi y sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Y como ya viste en el título del vídeo del día de hoy, bueno pues en esta ocasión vamos a estar hablando de Roxy Bella. Ya que hace algunos días atrás pues ella misma estuvo confirmando por medio de uno de sus en vivos de que se está separando o divorciando. Bueno, en sí no sé si se vaya a divorciar porque eso no lo menciono, pero bueno de que se está separando, eso sí. Así que bueno, ¿qué les parece? Para entrar en contexto con toda la información, comenzamos con este vídeo. Todas estas sospechas de que se estaba separando, de que algo no estaba funcionando bien en su matrimonio, ya venía sonándose y ya se venía comentando pues creo que ya desde hace meses atrás. Que porque ya su marido ya no salía en sus vídeos y después ella en un en vivo que también estuvo haciendo en sus redes sociales, en Facebook, empezó a comentar que estaba teniendo un problema con unos, con algunas propiedades que estaba, me parece que estaba comprando aquí en México y ella mencionó que como la veían sola, pues como que por eso querían hacerle un fraude, querían como que abusar, ¿no? Porque la veían solita. Y esto provocó que muchas personas encendieran las alarmas porque dijeran, a ver, a ver, o sea, ¿cómo es eso? Porque tú no estás sola. Para empezar, pues bueno, Roxy Bella, me imagino que ya por la cantidad de trabajo que tiene, todos los proyectos que está haciendo, pues ya está rodeada de un equipo de trabajo que la puede ir asesorando. Igual al momento de adquirir estas propiedades tuvo que haberse asesorado con una persona, ¿verdad? Que le fuera diciendo cómo iba estando el asunto, que realmente fuera confiable y demás. Pero bueno, no solamente es este lado de tu equipo de trabajo, sino también está el otro lado que es tu familia, en este caso sus hijas y su esposo. Y quien ahorita sí se apoya, pues vendría siendo de su esposo. Y vuelvo y repito, pues esto provocó que se encendieran estas alertas. Posteriormente, en otro en vivo, le estuvieron preguntando también acerca de este tema, de qué platicara, que qué pasó con su esposo, que si estaba todo bien. Pero ella en sí no decía nada seguro. Decía que iba así a responder estas preguntas, pero que por el momento no lo iba a estar haciendo porque quería que su esposo, como que quería que su esposo estuviera presente. Yo les había prometido que esta semana quería hacer un en vivo con Amer, aclarando la situación. Y esto lo quería hacer porque pues así como ella ha estado platicando muchísimas cosas que van pasando en su vida, que sus hijas, que su esposo, que los viajes, que aquí, que allá, que la operación, pues bueno, de esta misma forma, así como le estaban preguntando, pues quería responder. Después hace otro en vivo, un en vivo súper, súper cortito, que esto al momento que lo estoy grabando fue hace tres días. Y está con su esposo. Al esposo se le ve bastante incómodo en la cámara, a decir verdad. O sea, se ve súper incómodo. Yo les voy a poner, no sé si un pedacito del video, tal vez se los deje por aquí. Una fotografía, no sé, algo les dejaré por aquí para que vean que el esposo se ve bastante, bastante incómodo. Y a Roxy Bella se le ve bastante molesta. O donde dice que ella pues ya estaba lista para hablar del tema, pero que su esposo está indispuesto. Pero él dice que pues que se siente mal, porque para esto me parece que todos ahí en su familia están pasando por un problema de salud. Y pues que se siente mal y entonces por eso no quiere hacer el en vivo. Pero les digo, ella se ve bastante molesta, como que ya quería hablar del tema, quería cerrar ese capítulo. Y bueno, ella dijo que yo ya me había arreglado y ya estaba lista, pero pues él no quiere. Entonces vamos a esperar. Mi ex habla. Bueno, yo no sé si tú sabías, pero tú eres re famosa ahora en mis redes sociales. Cuando siempre has hecho contenido de maquillaje y belleza, aquí lo tienen. Bueno, como ustedes saben, Amer ha sido tema de conversación no solamente por acá en mi página de Facebook, sino en todas las redes sociales a raíz de un video donde yo dije que me estafaron por estar sola. Ahora bien, luego de ahí se desencadenó una serie de situaciones las cuales no podemos tapar el sol con un dedo. Yo quería hablar y como se lo he dicho a él, mi vida privada siempre ha sido bastante privada y así lo he mantenido por mucho tiempo. En pandemia, él empezó a salir en redes sociales porque obviamente dos años prácticamente haciendo contenido en mi casa. Pero él no salía en mis redes sociales, ni mis hijas, ni mi familia eran partes de las redes sociales. En uno que otro video colaboraban y me ayudaban a sacar mi página adelante. Sin embargo, yo creo que Amer no salía en mis redes sociales como tal desde el 25 de agosto, que fue cuando yo me hice mi cirugía. Y luego de ahí, muchos de ustedes han preguntado qué ha pasado con él. Yo quería hacer este video diciéndole todo lo que le tengo que decir en su cara porque yo dije que no iba a hacer un en vivo donde él no estuviese y yo estuviese hablando sin él acá presente. Entonces, yo lo quería hacer el día de hoy, pero él no quiere. Sí, no quiero porque el malestar no tengo ni un problema ahorita en realidad. Pero lo que dice Rossi, bueno, sí es cierto. El día de mañana sí me van a sentir mejor y le aclaro todas sus dudas y todo lo que está pasando. Entonces, bueno, como saben, ya yo estaba lista, me maquillé y todo para hacer el en vivo el día de hoy, pero él está indispuesto. Así que, según por sus palabras, el mañana va a hacer este en vivo conmigo. Vuelven a quedar en un día, en una hora determinada para que hicieran ese en vivo. Y, pues bueno, ella hace ese dichoso en vivo que está titulado ¿Qué pasó con Amer? Amer, pues es su esposo o a este punto, pues ya creo que su ex-esposo. Y de nueva cuenta, a Rossi Bella se le ve bastante, bastante molesta, donde dice que no le gusta, que estén jugando con su tiempo, que habían quedado en un día, en una hora, que ya lo estuvo esperando, creo que ya lo había esperado una hora, hora y tantos. No recuerdo a este punto, no sé si más o menos, pero bueno, ya estuvo esperando. Le estuvo mandando mensajes y él decía que ya iba, que ya iba y simplemente no llegaba. Y Rossi Bella, pues se quejaba de que no le gustaba que jugaran con su tiempo, porque ella estaba programando todo su día. ¿Qué pasó con Amer? Ahorita, la verdad, la verdad, estoy súper molesta, porque como vieron el día de ayer, Amer y yo íbamos a hacer hoy un en vivo, porque el ayer estaban dispuestos y así ha pasado una semana, días y todo lo que ustedes ya saben. Y ya yo no estoy como para estos juegos de niños, que hoy sí, que mañana no hay, no, que la día. La verdad que que la día, que uno esté en estos juegos. Entonces, de mi parte, no quiero volver a tocar el tema. Amer no es parte de mi contenido, ni es parte de mis redes sociales, ni nada de lo que yo he hecho. Así que quiero dejar un tema, quiero dejar ese tema a un lado. Ya pasemos la página, ya chévere lo que yo quiera mostrar. Y si no, bueno, si hay algo que me saca de mis casillas es que me hagan perder el tiempo. Según él, me iba a comenzar de 5 a 6 y no llegó. Le pasé un mensaje y le pregunté que qué pasó, ta, 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 que ya voy, que ya voy, que ya voy, que ya voy. Son las 7 y media y no ha llegado. Entonces, yo no estoy para estar con estas ridiculeces ni inmadureces. Si no quiere hablar, chévere, que no hable. ¿Por qué estoy yo dando la cara por mis redes sociales? Porque es un tema que se habla mucho. Y pues ella decide hablar muy poco acerca del tema, pero con esto poco que estuvo hablando, nos deja claro que sí se están separando, que sí pasó algo, ¿no?, que provocó la ruptura de su relación. Dice que llevaban 9 años juntos. También ella hace mención que Amer es el papá de sus hijas. Me parece que van a viajar juntos próximamente. Ella, de hecho, también en ese en vivo lo menciona. Y de esta forma nos deja claro que tal vez lo sigamos viendo en algunas publicaciones porque, pues, van a seguir teniendo una comunicación. Ahora, también ella dice que no hubo infidelidad ni nada de esas cosas. Algo que también ella estuvo mencionando en sus en vivos, y lo mencionó en varios en vivos, que decía que Amer, pues sí, tanto Amer como sus hijas, no eran parte de su contenido, no eran parte de sus redes sociales, ¿no? Finalmente, pues, bueno, sus redes sociales se llaman Roxy Bella. O sea, es solamente de ella y se entiende, ¿no? Yo entiendo que no sean protagonistas como ella de sus redes sociales, pero sí de vez en cuando era partícipes. O bueno, su familia era partícipe, en este caso su esposo. ¿Por qué lo menciono? Porque aunque no sean parte de sus redes sociales, finalmente sí eran conocidos por ser de... ¿Sí me explico? O sea, conocíamos al esposo de Roxy Bella porque sí había salido, sí esporádicamente a lo mejor de aquí a allá, pero sí habían videos donde, pues, él salía con ella. Pero esta página siempre ha sido mía. No ha sido una página familiar, no ha sido una página donde muestre mi vida como tal. Ustedes empezaron a ver a Amer, fue cuando yo me operé, que vieron toda la recuperación, pero antes de eso no, porque esta página es de Roxy Bella. Esta no es una página familiar donde yo subía cosas, no. Todo comenzó el año pasado, este año también... Todo comenzó el año pasado cuando me operé. Luego en noviembre, pandemia, él empezó a salir en redes sociales porque obviamente dos años prácticamente haciendo contenido en mi casa. Pero él no salía en mis redes sociales, ni mis hijas ni mi familia eran partes de las redes sociales. En uno que otro video colaboraban y me ayudaban a sacar mi página adelante. No había nada de mi vida. Y se me parece también muy lógico, ¿no? Que pregunten siempre por Amer cuando no ha sido parte del canal. Cada vez que yo subía un tutorial de maquillaje era yo maquillándome y ya. Amer no salía en mis redes sociales. Y pueden revisar la cantidad de videos que hay. Eso hace a partir de un año por mi cirugía. Luego participó en diferentes videos conmigo, pero no ha sido parte del canal. La dueña del canal, la persona que siempre ha dado la cara acá, he sido yo. No mis hijas, ni mi situación sentimental, ni nada por el estilo. Para las personas que preguntan que yo estoy, si estoy casada, que si estoy por unión libre. Yo me casé. Yo estoy casada legalmente. Y nunca nadie se enteró. Entonces, no pueden deducir cosas que, la verdad, lo que ustedes conocen de un creador de contenido, puedo decir que es un 10% de su vida como tal. Algo que también me causó muchísimas risas es que en otro de los en vivos le dicen que otra que se está separando. Refiriéndose a que Jerimoa y Paponas, pues habían terminado también su relación y pues se habían separado. Porque creo que a este punto, pues ya regresaron. Supuestamente que ya no lo iban a hacer como tan público. Pero bueno, creo que al punto donde están ahorita ellos es bastante, bastante difícil. Pero bueno. Y también después, Mona y Jeros, bueno, en realidad Mona, estuvo contando que Jeros a su familia estaba diciendo que ya eran ex, que ya habían terminado. Pero pues en redes sociales, Jeros no había dicho absolutamente nada. Entonces, este, creo que después, pues ya no pasó absolutamente nada porque siguieron juntos. Pero pues esto también se había mencionado. Y pues ahora nos enteramos de Roxy Bella. Y Roxy Bella, o su respuesta de Roxy Bella fue ¿Y yo qué culpa tengo? Y por otro lado, creo yo que así como ella mencionó que su esposo no era, no era parte de sus redes sociales, creo que sí estaba forzando a que su esposo saliera en la cámara y diera una declaración. Y él finalmente no lo quería hacer. Entonces, si él no quería mencionar algo con relación a esta ruptura, creo que sí se tenía que haber respetado, ¿no? Porque, volvemos a lo mismo, pues ella menciona que son sus redes sociales, al final de cuentas la figura pública era ella, él solamente aparecía esporádicamente. Entonces, pues él no es una figura pública, no tiene sus redes sociales al público. Entonces, si no quería dar una declaración, pues simplemente no la quería dar y no se le podía olvidar. Eso es lo que yo opino, pero yo no sé ustedes qué piensen con relación a esto. Y pues bueno, esto va a ser todo por el video del día de hoy. Por ahí, hay otra cosa que Roxy Bella estuvo mencionando, un problemita que tiene con una persona que al parecer le está reclamando todo su contenido. No ha dicho nombres, estoy esperando a que diga algo con relación a este tema porque en los comentarios se mencionan muchísimos nombres, pero a mí como que no me cuadra. A mí eso como que no me cuadra. Espero que haya un poquito más de información y si sale algo, los mantengo informados. Ahora sí, esto va a ser todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerda que si quieres enterarte de más chismetra de mi información, bueno, te invito a que me sigas por mis redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, te los voy a dejar aquí en la pantalla. Todos los links van a estar aquí abajo en la cajita de información. También por otro lado, te invito a que me dejes una manita arriba de todos tus comentarios aquí abajo y si quieres ayudarme un poquito más, bueno, te invito a que compartas este video. Y bueno, pues ahora sí, yo me despido. Nosotros nos estaremos viendo en un siguiente video. Adiós. Adiós.